No tener miedo y portarse bien exhorta a la comunidad mexicana que no tiene papeles, la cónsul de México en Oklahoma Edurne Pineda, ante el temor a las posibles medidas en contra de personas sin estatus legal migratorio con el próximo gobierno de Donald Trump. Yo lo que les diría, le diría a la comunidad mexicana, no se preocupen, no tengan miedo, separen por favor de manera muy clara la estridencia del mensaje político de lo que en realidad puede ocurrir. Es decir, recordemos la valía de las contribuciones de la comunidad migrante, la relevancia de esta comunidad para la economía estadounidense y la relevancia de México. Y eso sí, tengamos mucha precaución, tengamos mucho cuidado, porque si empieza el gobierno estadounidense, como sí es muy probable que ocurra, a incrementar las deportaciones, lo van a hacer con quienes tengan récord, con quienes tengan récord criminal o tengan DUIs. Es muy probable que departamentos de policía, sheriffs a lo largo de la Unión Americana empiecen a colaborar más con las autoridades federales para, si detienen a alguien, le pongan un hold de migración. Existe la posibilidad, porque sí lo ha dicho el presidente electo Donald Trump, de que emita alguna orden ejecutiva para hacer expeditas las deportaciones, para que no haya deferrals, para que los recursos legales de retrasar los procesos de deportación se estrechen. Y entonces existe un mayor riesgo, sobre todo para quienes incurren en faltas. El alcalde G.T. Bynum y el alcalde electo Monroe Nichols de Tulsa se reunieron ayer para abordar la transición del gobierno de Tulsa. Monroe Nichols asumirá como el 41 alcalde de Tulsa el próximo 2 de diciembre, tomando posesión del cargo a las 2 de la tarde. En los próximos 25 días, Monroe Nichols se reunirá con personal del gobierno actual de la ciudad y establecerá su equipo de trabajo que va a liderar los trabajos de Tulsa durante los próximos 4 años. Una mujer de Tulsa, que ha sido identificada solo como Katie, denuncia que fue agredida sexualmente por un inmigrante indocumentado en el Hospital San Francis de Tulsa en febrero pasado, mientras ella se recuperaba de una cirugía de emergencia por cálculos renales en el mes de febrero. Acusa que despertó luego de la anestesia y encontró a un hombre vestido con ropa de bata de hospital que estaba agrediéndola sexualmente. Reportó el incidente a una enfermera, quien avisó a seguridad. El hombre, que se llama Juan de Lara, fue detenido tras ser identificado positivamente por la víctima y estará en juicio el próximo 15 de noviembre. ¿Pero qué hacía este hombre, Juan de Lara ahí? De acuerdo con la policía de Tulsa, Juan de Lara estaba en el hospital atendiéndose tras un accidente. Fue captado en video de seguridad deambulando y entrando en la habitación de su víctima, donde permaneció 7 minutos. Inicialmente alegó que pensó que su esposa estaba en la habitación y luego sugirió que solo intentaba cubrir a la paciente con una sábana. Actualmente, Juan de Lara enfrenta cargos por violación y agresión sexual. Tiene una orden de retención de autoridades de inmigración. La mujer ha demandado al Hospital San Francis. Solicita mejoras en la seguridad del lugar, preocupada de que algo similar pueda repetirse. El hospital hasta ahora no ha emitido comentarios debido al litigio en Curso. Se reportó un incendio esta madrugada cerca de las calles Kenosha y La Main en Brokenaro. A eso de la 1.30 de la madrugada, los bomberos llegaron y encontraron humo y llamas en el patio trasero que se había extendido al ático. Lograron localizar la fuente del fuego y contenerlo rápidamente. Los habitantes fueron evacuados de manera segura y un gato que se escondía en la casa fue rescatado sin incidentes. Se investiga la muerte de un peatón atropellado por un vehículo anoche cerca de la 11 y Memorial Sur. El accidente ocurrió a las 11 de la noche cuando la víctima que vestía ropa oscura y cruzaba una zona sin iluminación adecuada fue impactada por el auto. Según la policía, el hombre falleció en el lugar. Aún no se había divulgado su identidad. El conductor involucrado estuvo cooperando con la policía. No se habían realizado arrestos. La policía de Tulsa advierte a los peatones sobre el peligro de cruzar las calles principales fuera de los pasos peatonales, destacando que estos incidentes tienen consecuencias trágicas para muchas personas. El gobierno de Tulsa ha lanzado una solicitud de calificaciones para seleccionar a un desarrollador de hoteles. Una constructora que construye un hotel sede junto al centro de convecciones Cox Business Center en el downtown de Tulsa. Este hotel estará en el sitio donde actualmente está la policía de Tulsa, ya que ésta se va a trasladar a su nuevo centro de seguridad pública. Se busca un hotel de 650 habitaciones y 54 mil pies cuadrados de espacio para eventos. El constructor debe ser responsable de todo el proceso, desarrollo, incluyendo diseño, construcción, financiamiento y operación del hotel. La construcción podría comenzar a mediados del año 2026 y el centro de convenciones Cox va a continuar operando durante la construcción. El gobierno de Tulsa sigue en la búsqueda de restos de personas asesinadas durante la masacre racial de 1921 en el distrito Black Wall Street, a un lado del downtown de Tulsa. En este acto de terrorismo supremacista blanco que dejó hasta 300 muertos. Algunos restos siguen desaparecidos. Ayer arqueólogos tomaron muestras de suelo en el área de New Block Park al oeste del downtown Tulsa, entre las calles Charles Page Boulevard y el río Arkansas. La arqueóloga estatal explicó que las anomalías en esta tierra pudieran indicar posibles hallazgos al encontrar irregularidades en el terreno. Dice que es posible que esté enterrado algo debajo, desde una estructura hasta una posible fosa común. Para confirmarlo se requiere una excavación que permite identificar el origen de las anomalías. La investigación en septiembre también tomó muestras de un área cercana al río Arkansas llamada The Kents, cuyos resultados aún están pendientes. El senador federal por Oklahoma, James Lanford, habló en Prior, Oklahoma sobre los cambios de liderazgo en Estados Unidos y pidió opiniones sobre la política fiscal a los empresarios del área. James Lanford es miembro del Comité de Finanzas del Senado y anticipa reformas fiscales y posibles recortes de impuestos corporativos bajo la nueva administración de Donald Trump, quien busca, dijo, reducir la tasa del 21 al 15%. Respecto a la propuesta del presidente Trump de usar la Guardia Nacional para deportaciones, el senador dice que espera ver cómo se implementará, señalando que lo que Trump busca es hacer que la inmigración ilegal sea regularizada por motivos de seguridad. La tribu Moskogi inició la construcción de un casino de 100 millones de dólares en Coguira, Oklahoma, cerca del Highway 51, aquí a un lado de Tulsa, con una apertura programada para la primavera del año 2026. El casino Coguira y Hotel contará con 35 mil pies cuadrados, 46 habitaciones de lujo y una piscina y gimnasio. El proyecto va a generar empleos y prosperidad económica para la comunidad y el estado, dicen en la tribu, pero algunos vecinos del área expresan preocupaciones de seguridad. Ante ello, el gerente del gobierno de Coguira asegura que a la par también se está construyendo una nueva estación de policía y otra de bomberos, lo que reforzará la seguridad. Además, van a instalar un semáforo de carriles de giro en la vialidad frente al casino para facilitar el tránsito vehicular. Supermercados Moreros Atención de primera Compra a tu manera Supermercados Moreros Viva la tradición Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena! ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena Gracias.